En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com El llamado es José María Callardo del Rey, compositor y guitarrista, profesor de los cursos universitarios e internacionales de música en Compostela. Hola José María, ¿qué tal estás? Hola María, feliz de estar aquí contigo, muchas gracias. Bienvenido a Querido Mundo. Gracias. Tú comenzaste a tocar guitarra muy jovencito, con seis años, en la mano de un guitarrista flamenco, el señor Contreras. Sí, qué bien informadas. Muy tarde realizaste tus estudios profesionales en el Conservatorio de Sevilla, con la profesora América Martínez. ¿Qué recuerdas de esta etapa de tu vida? Bueno, lo que recuerdo ahora mismo y valoro es que, o agradezco al destino, a mi ángel de la guarda, es que mi madre, sin saber que este señor era guitarrista flamenco, guitarrista clásico, es el que encontró. Pero, al yo iniciar mis estudios en el mundo del flamenco, tuve una riqueza que no hubiera podido tener si lo hubiera empezado en un conservatorio normal. Con lo cual, cuando ya accedí al conservatorio, mi vinculación con el ritmo, con la inspiración popular y con la esencia de la guitarra andaluza, ya estábamos presentes. Claro, luego llegué al conservatorio de la mano de América Martínez, que yo siempre la he definido como mi madre, musicalmente hablando, porque fue la mujer que me abrió las puertas de la música. Con una vocación y una entrega hacia sus alumnos, muy difícil de encontrar. Y, claro, yo encontré ahí ya mi sitio de por vida. Recuerdo eso, que mis juegos eran en el conservatorio. Cuando los chicos jugaban en la calle, yo jugaba a las canicas en los pasillos del conservatorio y me reñían los vedeles y los conserjes. Pero recuerdo esa época como las más felices de mi vida, porque yo encontré que mi sitio estaba ahí. Y el haber tenido unos padres que hubieran apostado por mí y no hubieran pensado como otros, que la música no era una carrera, sino que era algo tangencial y tal. Pues la verdad es que nunca tendré, siempre tendré palabras de agradecimiento por haber tenido desde mis padres hasta mis profesores, personas que me han impulsado siempre y que me han querido mucho y han confiado en mí. Bueno, sin duda, la circunstancia de aunar una formación clásica y un gran conocimiento de la técnica del flamenco ha hecho de ti un intérprete de guitarra española absolutamente excepcional. Bueno, muchas gracias. Yo siempre he creído que la música española está muy ambientada y muy inspirada en lo que es la fuente folclórica y la fuente popular. Es decir, nos podemos desvincular al Venice, a Granada, a Falla, a Rodrigo, a Turina, de ese componente popular donde ellos se inspiraron para crear. Porque no olvidemos que sí, que la mayoría de ellos fueron a París a crear, pero el gran activo de ellos como compositores era lo que traían. Porque cuando Debussy escuchaba al Venice tocar la Iberia, se maravillaba y decía, esta es una de las obras más fundamentales del repertorio del piano de todos los tiempos. Y la vinculación de estos compositores con la línea popular y el flamenco para mí ha sido siempre fundamental. Y he tenido la suerte de poder beber de las dos fuentes. Qué bacán. Bueno, en final tu etapa en el conservatorio, interesa en contacto con el maestro José Tomás. ¿Cómo influyó este gran guitarrista en tu formación? Mira, yo suelo decir que antes de José Tomás, los guitarristas nos alumbrábamos con velas. Y cuando José Tomás aparece en nuestras vidas, se produce el milagro de la luz eléctrica. Nos dio una vinculación con la música que hasta entonces no conocíamos. La guitarra, incluso en ese momento, aunque tenía muy buenos maestros, pero tenía una desprofesionalización. Era gente que tocaba un repertorio muy básico, era gente que no había tenido contacto con grandes compositores. Y claro, llega José Tomás, que inspirado por música en Compostela, pues tiene contacto con Monsalvache, con Rodrigo, con Montpou, con Moreno Torrova, con todos los grandes. Entonces, la visión que nos hace llegar José Tomás, Pepe Tomás, como le decíamos, cuando él nos dejaba llamarlo por ese nombre, es algo inestimable porque nos enseñó a ser músicos. Antes de él, la gente te enseñaba a ser guitarrista, pero él te enseñaba a ser un músico que tocaba la guitarra. Creo que él utilizaba una guitarra de ocho cuerdas, ¿no? Sí. A partir de un determinado momento, él se interesó mucho por el repertorio renacentista y barroco. Y entonces, pues claro, al hacer las transcripciones del laudo, de tiorba o de estos instrumentos, necesitaba algo más. Y entonces encargó una guitarra de ocho cuerdas y fue la que siempre tocaba. Quedábamos increíblemente impresionados cuando veíamos al maestro, que además era una persona ronda y grande. Y yo creo que también es que le quedaba muy bien físicamente ese instrumento porque la de las seis cuerdas yo creo que se le quedaba en deble. Pochica, ¿no? Pero José Tomás fue y sigue siendo realmente una figura histórica y los que tuvimos la suerte de estudiar con él aquí en Música en Compostela y también en Alicante o en Granada, donde él partió los cursos, somos personas muy, muy afortunadas. Entonces, durante esta etapa formativa recibes clases magistrales de Regino Sáy de la Maza, Andrés Segovia. ¿Qué destacarías de cada uno de ellos como guitarristas y también como profesores? Bueno, voy a empezar por Regino Sáy de la Maza porque mi vinculación fue muy próxima porque él fue el maestro de mi maestra. Entonces, América Martínez, con solo 14 años, fue su asistente en el Conservatorio de Madrid. O sea, era una pionera América Martínez. América fue una niña prodigio, que con seis y siete años ya daba conciertos. Porque la mujer dedicada a la guitarra había muchas, ¿no? Y catedráticas, ella fue la primera catedrática de conservatorios en España, fíjate, en los años 40, que empezó ella a dar clases. Entonces, claro, ella tenía mucho interés en que yo conociera a su maestro, ¿no? Y luego, claro, no olvidemos que Regino Sáy de la Maza fue el que estrenó el concierto de Aranjuez. Porque Rodrigo se lo dedicó a él y él tuvo la responsabilidad de llevar esa obra, que se ha convertido luego en la obra más universal, una de las más universidades de la música española y, por ende, del repertorio nuestro. Y, claro, era una impresión tremenda. Pero cuando yo conocí y tuve que tocar para Andrés Segovia, en Granada, yo recuerdo que no he estado más nerviosa en mi vida, María. ¿Qué tocaste, te acuerdas? Pues sí, me acuerdo perfectamente. Toqué Bach, toqué el homenaje a Debussy, de Manuel de Falla, que él conocía también, que sigo teniendo esa partitura firmada por él en casa, que la guardo como un tesoro. Y toqué unas obras de Bach, toqué Turina, para él, y fue solamente verlo, el carisma que tenía, ese año también nos dio un concierto. Imagínate una persona tan mayor, que ya tenía ochenta y tantos años, y cuando le preguntaba, fue como una cosa muy curiosa, me decía, maestro, ¿qué es lo más difícil para usted de esta profesión? Y yo decía, pues mira, hijo, llegado a esta edad, lo más difícil es llegar sano a la silla del escenario, sin caerme, ¿no? Pero claro, el carisma de estos dos maestros y la impronta que te dan. Luego Regino era un hombre súper culto, que luego nos citaba en su hotel, en el Washington Irving de Granada, para contarnos todas sus anécdotas con Lorca, con Buñuel, con Dalí. Eran años, fueron años de una nutrición tan grande, cultural y musical, que eso se te queda para siempre. Bueno, también participaste en muchos concursos, y por cierto ganabas todos, ¿eh? Bueno, todos los que podía, ¿no? Pero sí, además me gustaría decir, si hay chicos que nos están escuchando, o futuros concertistas, o músicos, ¿no? Al concurso no hay que darle la importancia de si ganas, por supuesto, es muy bonito ganar, pero es lo que tú aprendes en el proceso, es decir, la dinámica de estudio, la motivación que tienes, el poder aprender obras que a lo mejor si no es por ese concurso no hubieras aprendido, ¿no? Y creo que es importante para los músicos participar, si quieres hacer una carrera, porque también es una manera de, bueno, de decir, tengo que tocar en público y tengo que tocar lo mejor posible, y además hay cinco o seis personas que me están juzgando y conocen muy bien lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer unos cuantos concursos en tu carrera. Y también te da a conocer. Y también te da a conocer y te abre muchas puertas. Claro que sí. Bueno, a finales de los 80 inicias una amistad con Paco de Lucía. Sí. Al que vas a ayudar en el proyecto de montar el concierto de Lanjuez, porque Paco de Lucía, que era un genio indiscutible de la guitarra, no sabía eso feo. Claro, imagínate, a mí hay un antes y un después en mi vida, porque eso, yo era un chaval joven que acababa de llegar a Madrid, desde Sevilla, prácticamente, y cuando Paco de Lucía me reclama para que le enseñe, yo siempre lo digo con mucho pudor y entrecomillado, porque imagínate lo mucho que yo pude aprender enseñando al más grande, ¿no? Porque era un auténtico depredador, yo lo defino así, una persona que no tiene una formación académica, pero tenía una facilidad natural y una fuerza en el tocar que nos impresionaba a todos, claro. Entonces, ese proceso que duró muchos meses con el posterior viaje a Japón para la gira de presentación del proyecto, pues para mí fue algo muy importante y le tengo que agradecer, que Dios lo tenga en su gloria, Paco, el haber podido aprender tanto enseñándole, porque yo creo que si he tocado tanto luego el concierto de Lanjuez en mi vida, es porque he tenido esa vinculación con lo popular y con lo flamenco para hacer una versión quizás con una identidad más española. ¿Y cómo trabajabais? O sea, ¿con digitaciones? ¿Cómo hacías? Pues mira, era curioso, porque claro, yo no le podía decir a Paco al compás 3, al compás 5, porque no podía leer, ¿no? Entonces él, recuerdo que en esos momentos estaba la famosa Handicam, esta cámara de vídeo que salía, que fueron los japoneses, fueron los promotores, entonces él me grababa las digitaciones, una a una, yo se las repetía, ellos tienen una facilidad natural a la hora de copiar en vivo lo que están haciendo, porque es su método de trabajo, ellos dicen poner, ponme esto, ponme lo otro, entonces tú lo repetías, lo repetías, lo repudías, lo grabábamos, una mesa de mezclas, y yo luego además me hice una versión de la parte de orquesta para guitarra, para poderle acompañar en todo el proceso, porque claro, él tenía, aunque lo oyera en disco y todo eso, necesitaba la cosa de termino, esta parte que así suena el corno inglés, este es el solo de cello, cualquier cosa, imagínate lo que pude aprender yo, y donde me colocó eso también en el mundo de flamenco, porque de repente entonces la gente ya, pues si te había elegido Paco de Lucía, es porque era muy especial para ellos, y hasta hoy llega esa relación bonita. Mira, una cosa, el concepto de la juez no es un concepto fácil, ¿no? A él le planteaba una dificultad tocarlo, en algún momento lo viste, ¿sí? Sí, mira, lo que era la velocidad, las escalas o los rasgueos estos tan efectivos y tal, no le planteaba, le planteaba problemas sobre todo el poder defender varias voces al mismo tiempo, porque el flamenco yo lo defino como una técnica muy vertical, es decir, rasgueos, percusión, falsetas, melodía y tal, sin embargo nosotros en la música clásica tenemos el contrapunto, es decir, el poder mimar varias voces al mismo tiempo, y el tercer movimiento, que no es el más difícil, digamos, para los guitarristas clásicos en principio, a él lo volvía loco, y de hecho, claro, porque le costaba mucho poder defender varias voces al mismo tiempo, porque nunca lo había tenido que hacer, ¿no? Y de hecho los guitarristas solemos tener callos en la mano izquierda, como los violinistas, como todo lo que está en contacto con el mástil, a él le salían callos en la mano derecha, por atacar la cuerda de una manera en la que nunca lo había hecho, ¿no? Entonces para él fue un proceso también, de hecho no lo volvió a tocar nunca, María, una vez que se grabó el concierto tenía ofertas de la Filarmónica de Berlín, de Nueva York, de todas las grandes orquestas del mundo. O sea, lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal, aprendió mucho en el proceso, pero yo creo que, además, claro, él estaba acostumbrado a defender música propia, que si tenía alguna falta de inspiración, lo que sea, improvisado y seguía adelante, claro, pero el Concierto Aranjuez tenía que ceñirse a la partidura de Rodrigo, que además fue la propuesta que se hizo, ¿no? Porque, ¿para qué arreglar algo que no está roto? Claro. Entonces, efectivamente, no hace falta arreglar una cosa que está perfectamente hecha, ¿no? Y confeccionada. Entonces, yo creo que lo pasó tan mal defendiendo eso en Pulio, además se ponía blanco, ¿eh? ¿Sí? De hecho, y eso lo sabemos los que estuvimos allí, los productores, todo, la noche antes del concierto, tuvo un acceso de fiebre, de 40 a 41, de la responsabilidad y de la ansiedad. Y de los nervios, ¿no? Sí, sí, y salía blanco, blanco a trabajar. O sea, que sufría, sufrió. Sufrío, sufrió mucho. Entonces, dijo, bueno, ya he probado esta experiencia, la he grabado, otra cosa. Bueno, tú acompañaste, como dijiste antes, a una gira que realizó por Japón. Sí, sí, estuvimos un mes. ¿Y dio muchos conciertos? Pues, me parece que no sé si fueron 11 o 15 conciertos. Bueno, lo acompañaba a una orquesta de Cámara de Osaka, ya que tú eras el director. Sí, claro, porque él no, imagínate, yo nunca fui un director al uso, o sea, yo hice estudios de dirección de orquesta en Sevilla, ¿no? Sí. Pero había muchísimos directores que podían haber hecho eso mejor que yo, pero claro, él no necesitaba solo un director, él necesitaba a lo que hoy se habla tanto del término, coach, ¿no? Alguien que le pusiera, un director le hubiera dicho, al compás 15, a la B, y tal, pero lo que tenía era la partitura en el atril, la batuta, pero en un podio, aquí en los ensayos tenía mi guitarra, para poderle decir, Paco, vamos aquí. Esta va a entrar dos tiempos antes, como ellos hablan o de compases, ¿no? Y entonces decía, perfecto, él necesitaba a alguien que le acompañara en ese viaje de tanta soledad, ¿no? Claro, claro. Entonces fue una época maravillosa. Bueno, tú nos has tocado el concepto de Aranjuez, también, otros conciertos de... Del maestro Rodrigo. Del maestro Rodrigo. Y de su producción también, aunque, bueno, quizás se ha nublado parte de su producción por el tirón tan grande, ¿no? Por la fuerza que tiene el concierto de Aranjuez, pero para un guitarrista profesional es fundamental conocer muy bien el repertorio de compositores como Rodrigo. Y hay tres conciertos fundamentales para guitarra, luego hay otros dos conciertos para dos guitarras y para cuatro guitarras. Claro, si no te da la soledad, sí. Pero los tres conciertos para guitarra y el último concierto para una fiesta, que es uno de los conciertos más difíciles que tenemos en el repertorio, si hay el maestro, como decimos... ¿Más que el de Aranjuez? Sí, sí. Hay, como decimos en Andalucía, el maestro cargó la mano. Bueno, el de Aranjuez, ¿cuántas veces has tocado? Muchísimas, ¿no? Pues sí, yo he perdido un poco la cuenta porque antes, cuando era más joven, apuntaba a lápiz, en la partitura, en pequeñitos, los sitios y tal, pero yo creo que cuando llegué al número 500 o 600... Ya lo dejaste. Ya dije, es que no tengo más espacio en la partitura, ¿no? No voy a comprar un álbum para esto, ¿no? Y lo he tocado muchísimo y lo sigo tocando mucho y lo sigo enseñando, produciendo, dirigiendo... O sea, para mí ha sido una obra también que me ha abierto muchísimas puertas en mi vida. Bueno, la grabación que realizaste es en 1999, con la Orquesta Nacional de España. Ah, y Fribeck de Burgos, sí. Es un referente de cómo debe ser interpretado este concierto. Muchas gracias. Además, yo también creo que tiene su poñita historia este concierto, ¿no? La grabación. En que no tuviste tiempo para prepararlo, en que tuviste... Claro, estás muy bien informada, ¿eh? María, me impresiona. Sí, yo recibo una llamada, del que entonces era mi agente, un sábado por la mañana. Me extrañó mucho recibir una llamada un sábado, cuando nunca se llamaba los fines de semana. Y me preguntó, hola, José María, ¿quieres grabar el concierto de Aranjo y la fantasía para un gentil hombre con la Nacional y el maestro Fribeck de Burgos? Digo, hombre, por supuesto que sí. ¿Cuándo? Dice, el lunes. Digo, bueno, Dios mío, esto es así, un atraco, ¿no? A mano armada, ¿no? Lo tenía que haber grabado otro guitarrista, pero por cuestiones de contratos discográficos no fue posible. Y aprovecho también para comunicar a mis compañeros y sobre todo a los futuros guitarristas la importancia de estar siempre muy preparado. Porque nunca sabes por dónde te puede sonar la oportunidad. Y las carreras están llenas de conciertos que han cancelado otros. En el canto pasa mucho. Sí, sí, es verdad. Entonces, bueno, hace muy pocos días, hablando también de nuestro querido Antón García Abril, había un concierto homenaje a él en la Catedral de Teruel. Y también fue una llamada de esas, un lunes para tocar un sábado. Alguien había cancelado y yo tenía que hacerme cargo. Y bueno, la verdad es que eso, no fui el llamado, pero fui el elegido, ¿no? Entonces, en cinco días, aunque yo el concierto Mudéjar lo había tocado hace muchísimo tiempo, pero un artista siempre tiene que estar, lo que llamamos, en dedos. En dedos, sí. Porque es que te pueden llamar de un día para otro. Bueno, aparte que el disco fue un enorme éxito, ¿no? Que se vendió muchísimo. Guau, el disco fue, pero vamos, sí, sí, como lo que hoy son los cuarentas principales, porque además tuvieron el acierto, creo yo, ¿no? De ponerlo en todos los duty free de los aeropuertos del mundo. Entonces, fueras donde fueras, te encontrabas el disco del concierto de Gran Juez y a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Australia, Capota, allí tal, claro, y sí, fue una apuesta importante. Bueno, ¿tú consideras que este concierto de Gran Juez es la obra cumbre para guitarra y orquesta? Quizás es la que más trascendencia ha tenido y hoy por hoy sigue siendo la luminaria del repertorio. ¿Y por qué gusta tanto a la gente? Porque a todo el mundo le gusta, ¿no? Ya no cansa, no escuchas una u otra vez, ¿no? Yo creo que tiene esa inspiración tan sublime que yo creo que te conecta con lo mejor de tu propio ser, te conecta con lo mejor del alma humana. Fíjate. Por eso tiene esa fuerza, yo creo que ya más que un fenómeno musical es un fenómeno social. Porque se ha convertido en la obra ya no solo más importante o más, digamos, universal de la guitarra. La cantidad de versiones que tiene este concierto, la estadística, María, es que se toca una vez al día en todo el mundo. Es increíble. Por algo será, ¿no? Pero no me extraña, porque es realmente muy bonito. Es de una belleza, además, yo creo que Rodrigo en ese momento de su vida está... Estaba muy inspirado, ¿eh? Y sufriendo mucho también en unas circunstancias muy duras. Sí, pero a veces la creatividad va unida precisamente a ese momento. Claro que sí. Hay una sublimación, ¿no? Sí, yo pienso que sí, ¿no? Y ese momento de prácticamente recién casados viviendo en un apartamento muy humilde en París y recordando su viaje de novios en Aranjuez. Qué bonito. Es algo... Bueno, a mí se me pone el ollo de punta cada vez que lo digo. Sí, por lo que he hecho, básicamente. Bueno, en la década de los 90 comienzas tu imparable carrera de concertista que te lleva a tocar en los mejores teatros, con los mejores... O sea, acompañada por los mejores intérpretes y orquestas y directores del mundo, ¿no? ¿Hay algún concierto, o una angela, que recuerdes especialmente? Cada una tiene sus... Esto es un poco como decir cuando le preguntan a los niños ¿a quién quieren más, a papá o a mamá, no? Pero la verdad es que yo creo que Japón ha sido uno de los destinos que más me ha aportado donde he sentido respeto y veneración hacia el artista como pocas sociedades son capaces de comunicar y la cantidad de espacios que están dedicados al culto de la música española me parece maravilloso y la guitarra, son auténticos enamorados de la guitarra Las revistas de guitarras llegan a tener un millón de suscriptores ¿Qué dices? Los programas de radio, de televisión... No sé, a mí es un... Luego, me encanta la cultura japonesa me gusta mucho la comida japonesa Entonces he encontrado ahí una especie de segundo hogar que me gusta Otro país también que me llama mucho la atención es Rusia porque el público es tan culto Realmente para ellos cuando no existía otra cosa que les llamara a estar en contacto con la libertad La música era lo único que objetivamente no podía ser vehículo de juicio Entonces hay un amor, una cultura y una pasión Ahora hace poco he estado tocando en la sala Tchaikovsky de Moscú Y es igual, la gente te abraza Y sobre todo te llama la atención que como es una gente musicalmente tan culta Pues claro, el criterio es muy de tener en cuenta Claro, claro, claro que sí Bueno, también, por ejemplo, podemos citar el Festival de Guitarra de Darwin Ah, con John Williams Bueno, claro, Australia también es un sitio al que quiero mucho Otro país en Carnegie Hall Siempre es un momento muy bueno para el marxista El estreno en Carnegie Hall también es un antes y un después de tu carrera Sí, ¿no? Y he tocado varias veces He tocado programas con orquesta, programas de música española A guitarra solo, con dúo de guitarra Y también es un fetiche con músico, ¿no? Yo pienso, ¿no? Sí Bueno, algunas de estas colaboraciones Como las que has tenido con Teresa Verganza Y con Precio Domingo Han quedado registradas en los discos Caprichos Líricos y Pasión Española Este último, por cierto, ganó el Grammy Latino de 2008 Sí ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, para mí conocer a Teresa Fue un poco también como lo de Paco de Lucía Un antes y un después en mi vida y en mi carrera Sí, porque además cuando yo conozco a Teresa Resulta que Teresa y yo éramos vecinos Porque yo vivía en San Lorenzo del Escorial Al ladito de su casa Y yo sabía que ella vivía en el Escorial Pero lo que no sabía es que vivíamos tan cerca Y trabajar con ella Girar con ella Vivir con ella Aprender de ella Lo que yo muchas veces le digo a mis alumnos Lo primero es la música Y luego el instrumento Ella también me enseñó Que la música es lo primero A la que hay que adorar La que hay que respetar Y ella yo siempre la defino más que como una gran cantante Es una gran músico que canta Entonces aprendí tantas cosas Tuve contacto con tantos estupendos empresarios Con esos teatros que ella llenaba Y que ella en esa época Un poco ya final de su carrera La quisiera dedicar a la guitarra Fue un regalo para nosotros Para el público y para el instrumento Plácido, pues imagínate Plácido Un hombre de una sencillez De una humildad Porque te digo la verdad Mientras más gente grande conozco Más me admira la humildad De estos seres tocados por la mano de Dios Y lo de trabajar con Plácido fue una maravilla Además en un repertorio que yo quiero tanto desde pequeño Como es la copla Lo que yo oía en casa de pequeño Por mi abuela, por mamá Bueno, toda cooperación Que a mí personalmente me ha gustado muchísimo La que ha realizado con Miguel Ángel Cortés Hombre, mi hermano, como yo le llamo Recogida en el disco Lo Cortés en una hojita de lo gallardo También premiada por la crítica en el 2015 ¿Qué puedes comentarnos sobre este proyecto y sobre este disco? Claro, yo siempre he pensado, María Que esto de separar muchas veces Separar, pero separar malamente hablando El que hubiera habido durante tantos años Una especie de guerra civil Entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca Nos perjudicaba ambos instrumentos Y yo siempre aposté por retomar La cadena evolutiva de la guitarra española Que ya sabes que Si me conoces es un poco mi tema fundamental Tomar lo mejor de cada género Pero en el fondo son guitarras hermanas Guitarras que nacen del mismo árbol Guitarras que están queridas por los mismos públicos Y el dúo con Miguel Ángel Era un poco firmar ese tratado de paz Que yo creía que necesitaba La guitarra clásica con la guitarra flamenca Y la verdad es que hemos tenido Modestamente hablando mucho éxito con el proyecto Y desde 2013 Que es cuando empezamos a trabajar No paramos de hacer conciertos en todo el mundo La verdad Y ahora tenemos nuestro segundo gran proyecto Que es Albeniz Flamenco Que yo la verdad que Recomiendo a la gente que lo escuche Que es muy sorprendente Gracias No podemos olvidar tu colaboración Con el grupo de cámara La Maestranza De que ahora sí es fundador Sí, sí, sí Además había que ponerle ese nombre Porque la vinculación con Sevilla Era fundamental Sin embargo este grupo creció en San Lorenzo del Escorial Fíjate Porque en ese momento sí San Lorenzo del Escorial Ha sido un lugar muy telúrico Y muy mágico desde su construcción Entonces no es casual Que tantos artistas Tantos creadores Al final hayamos de una o de otra manera Terminado viviendo allí Entonces eran músicos Que provenían del conservatorio De San Lorenzo del Escorial Antiguos alumnos míos Que ya son grandes profesionales En las mejores orquestas De España y de Europa Y que decidimos eso Dedicarnos fundamentalmente A la interpretación de música española Porque creo que era una cosa Que además tú lo sabes Fuera la música española Está querida Respetada Muchas veces más que aquí Y fueron unos años preciosos Grabamos varios discos Cosechamos premios Tocamos Y tocamos Por ejemplo Tocamos muy a menudo Contra esa verganza Con la que yo hacía Arreglos del repertorio Que ella hacía Lo instrumentaba Para el septeto Y ella feliz De hacer música con nosotros Porque claro La adorábamos Y estaba muy mimada Por todo el mundo En el grupo Qué bien Bueno Pero tú no eres Un maravilloso intérprete De la guitarra española Sino también Un magnífico compositor Gracias ¿En qué momento Decidiste dar el paso A la composición? Pues mira Yo de pequeño Siempre tenía como Esta especie de interés O de querer jugar Con los estilos de la música Yo decía Voy a improvisar En el estilo de Bach Voy a improvisar ¿Te encantaba improvisar? Me encantaba improvisar Me encantaba jugar Con la música Porque creo que la música Tampoco hay que tratarla Como algo que está en un museo Sino como algo que está vivo De hecho la música No tiene sentido Si no se interpreta Cada momento Entonces Siempre desde pequeño Tuve esa actitud De querer hacer algo más Con la guitarra O con la música Pero es cierto Que cuando conozco Aceli de Grande El gran poeta Y flamencólogo Ha sido un poco Mi mentor Mi tío Como dicen en el flamenco Es el que me dijo Tú tienes Terminarás Él me dijo Terminarás tu carrera Componiendo Te lo digo yo Y yo tendría entonces 20 años 21 años Y la verdad es que No se equivocó Porque cada día Me ha interesado más La composición Y creo que la guitarra Precisamente es un instrumento Que necesita bastante vinculación Para crear un repertorio Que no tuvo en el pasado Que por eso tenemos que hacer Transcripción Y todo esto Y me interesó mucho El tema de la composición Porque no solo Que me interesaba Es que yo necesitaba Sacar eso fuera Era como una necesidad Que yo tenía De autoexpresión Y cada día me interesa más Y la verdad es que Cada día tengo más títulos Escritos No solo para guitarra Música para teatro Música para cine Acabo de terminar Un poema sinfónico Para gran orquesta O sea Cada vez me ha ido interesando más Porque una vez que se te mete Eso dentro Es algo muy difícil de controlar Bueno ¿Tú compones siempre con la guitarra? Siempre Y tu guitarra es una guitarra un poco peculiar ¿No? Cuéntanos cómo es tu guitarra Sí Esta guitarra que tengo Como yo digo Es una guitarra española Pero que hablo también inglés Porque es una guitarra de Boston Sí Es una guitarra de la que yo me enamoré En Nueva York Cuando fui a tocar No estaba en mi mente Tocar con una guitarra Que no fuera española Porque yo siempre he tocado Líneas de guitarra española Contreras Ramírez también Carrillo Pero cuando vi esta guitarra Fue un amor a primera vista Y hasta que no conseguir Que su dueña Me la vendiera ¿Que se viese? Sí Porque ya saben Los Tauros somos Lo de la gota china Y al final conseguí Que esa guitarra Volviera a mis manos Y desde entonces 2013 Es una guitarra Connor Hecha en Boston Que tiene la particularidad De tener una apertura En el aro Con lo cual Como dos bocas Como dos bocas Efectivamente Entonces no solo es que la guitarra Suene y proyecte más Sino que La percepción sonora Que tú tienes No la tienes Porque ya sabes La guitarra La percepción sonora La tendrías tú En este caso Si te la toco hacia ti Pero yo toco Yo tengo El sonido Tangencial De la guitarra No tengo el sonido real Y esto es como si tuvieras Un monitor En el oído Que te permite modular Te permite matizar Y te permite disfrutar Del sonido Y desde entonces No he vuelto a tocar Otra guitarra Que no sea De Stephen Connor Que maravilla Bueno En alguna de tus obras Trabajas Por composiciones populares Como es el caso Por ejemplo De la asfilarca O te inspiras A modo de homenaje En piezas Que han sido centrales En tu repertorio Como ocurre En Diamantes Para el anjuez ¿No? Háblanos un poquito De estas dos composiciones Grandes de los grandes Porque él estaba muy conectado A ese mundo Mundo que yo conocí Gracias a él Imagínate Vivir en casa de Félix Era un privilegio enorme O sea Desde Paco de Lucía A Vargas Llosa A lo que te digo Ernesto Sábato Del que yo guardo cartas Luis Rosales Que tanto me influyó También en mi vida ¿Tocabas para ellos? Sí Sí, claro Yo era un poco El niño que tocaba la guitarra Y bueno Pues Venga José María Toca Octavio Paz Antonio López El pintor Que era de Tomelloso Como Félix Yo viví en esa casa Un Bueno Pues una Lo que te digo Me gusta mucho la palabra Nutrición Porque es que Hombre Yo no podía Tener más Imagínate Entonces claro Mi vinculación con Lorca Parte de que Félix Me encargara una obra Para este número Homenaje Y yo pues me inspiré En el llanto Por la muerte De Ignacio Y a partir de ahí Pues claro Buceé Todo lo que había En torno a Lorca Todas las biografías La de Ian Gibson Me sumergí en el mundo Lorca Y aunque yo ya lo conocía Porque mamá en casa Cantaba El anda jaleo Y el café de chinitas Y todas estas cosas Pero Entré En las publicaciones de Lorca Vi que había una colección Maravillosa De canciones Que luego he tocado Con Teresa Verganza O con Olina Garancha Pero quise hacer Un homenaje a la guitarra Atrayendo Desde la perspectiva De la música popular Esas dos técnicas Que a mí me habían enseñado Tanto El flamenco Y el clásico En el caso De la otra obra Que me mencionabas Diamante de Aranjuez Pues fue un homenaje Al 75 aniversario Del estreno del concierto Y John Axelrod El director titular De entonces De la orquesta de Sevilla Y ya un gran amigo Me dijo Yo aquí veo Una obra No solo de cámara Veo un concierto Para guitarra y orquesta ¿Por qué no lo haces? Yo te lo encargo Lo transformé Y ahí se ha quedado Y en pocos días En septiembre Ha sido elegida Una de las obras Un mensaje ecologista Sí, porque esta obra El libro es muy bonito Me lo hicieron leer En California Un sitio donde yo He estado muy vinculado He estado viviendo En California He vivido en Estados Unidos Una temporada Cosa que recopiendo A mucha gente La verdad Porque hay muchas cosas Maravillosas Del star system americano Sobre todo El tema educativo Y el tema de universidades Pero sí Dan Condon Es un ecologista Que ahora está muy de moda Este término Pero hace muchos años Sí, porque tú Erabaste el disco En 2004 Cuando realmente No estaba en boga El tema climático Y la obra La compuse en el 2003 Por eso Entonces el libro Estaba inspirado O sea, el libro Está hecho Sobre todas estas especies Que están en vías de extinción En California Pero que de alguna manera También estaban vinculadas Con nombres De exploradores españoles Que llegaron allí El primer número De la suite Se llama Portola Sikamor El Sikamor es un psicomoro Un árbol Y Portola fue el primero Que llegó a California En una exposición española Entonces me pareció muy bonito Hacer un trabajo Sobre los árboles Porque la guitarra Antes de ser instrumento Fue un árbol Como decía Tawalpa Yupanqui Y en ella cantaban los pájaros Entonces para mí Era muy bonito Poder además Estos árboles Algunos de ellos Son proveedores de madera De instrumentos Como la guitarra Y quise hacer una serie De obras Inspiradas Cada una En un palo flamenco Pero con el Eso con arquetipo común De que eran obras dedicadas A árboles Que de ahí es donde viene El sonido de mi guitarra De un árbol Bueno y por qué En Dispires ¿Qué es el más importante De un álbum de la música? ¿Qué es lo que más importante Bueno porque para mí Y de hecho es una cosa Que yo intento comunicar Mucho en mis clases Es muy importante Que el artista sea Un artista global Es decir tú Por ser músico No significa que no tengas Que conocer la literatura La pintura La pintura El cine El teatro Te va a convertir En mejor comunicador Que es al fin y al cabo Lo que es un artista El que comunica Con sonidos O con palabras O con pinceles Entonces yo creo que Mientras más conocimientos Tengas de tu cultura O de la cultura Que está alrededor Del fenómeno De tu profesión Más rico vas a ser En matices Y en expresiones Y cuando llego a La Rioja Y veo esa maravilla Visito el monasterio Me hablan de Gonzalo de Berceo Que ya de niños Nos hablaban Como el precursor De la lengua española Y tal Se me ocurre Que otro encargo Que me hace un director De orquesta norteamericano El director de orquesta De San Luis Para componer Un doble concierto Para violín y guitarra Cosa que hasta ese momento No había Digamos en el repertorio A mí me gusta el tema De los dobles conciertos Porque me gusta mucho La música de cámara ¿Qué temas sobre Para violín y guitarra Yo creo Sí, muchas Muchas He tenido ocasión De estar cerca De violinistas A lo largo de mi vida Es un instrumento Que me interesa muchísimo Porque el violín Es un instrumento Que a cualquier compositor Le debe interesar Por la versatilidad Que tiene Y por el repertorio Que tiene Ya, ya, ya Y decidí ponerle glosas Porque era una manera También de aplicar Eso Una lengua Un código Un lenguaje A la música Que en ese momento Quería escribir Bueno, hay un disco Que yo tuve La suerte De que me regalaste Que es este Ah, el 50 En que aparece Entre otras muchas Algunas de las obras Que hemos mencionado Aquí Y que yo recomiendo Obviamente Porque es una auténtica Mara Muchas gracias María El título Supongo que tiene algo Que ver con el tango Y con tu admirado Pia Sola Claro Es que Pia Sola También Igual Mira, una de las grandes Cosas que aprendí Con Félix Grande Fue a valorar el tango Porque él era una persona Muy querida Y muy admirada En Argentina Ya sabes que Argentina Siempre ha tenido adoración Por los artistas españoles De todos los géneros Hay un respeto también Y una Y una querencia Hacia lo que es Un poco Entre comillas La madre patria Entonces Cuando yo viajé con Félix A Buenos Aires Para tocar en el San Martín Y empiezo a ir A boliches De tango Empiezo a conocer el tango De verdad Y a poder Luego ver Lo que estaba haciendo Pia Sola Con el tango Me convierto En un admirador Número uno de Pia Sola Y a partir de entonces Ha sido Bueno Parte de mi repertorio Habitualmente Toco mucho Pia Sola Enseño Mucho Pia Sola Y por qué no Me he inspirado mucho En Pia Sola A la hora de componer Mi propia música ¿Vas grabaste un disco Con He grabado un disco Para Deutsche Grammophon También Con Ezequiel Cortavarría O Francis Argentino Al que desde aquí Le mando un abrazo Porque miembro de la maestranza También Una persona muy entrañable Y un grandísimo músico Y también Aprendí mucho con él El que la música popular Tiene mucho que enseñarte Porque es imposible Tocar a Pia Sola Si no conocer bien El lenguaje del tango Bueno Compones Diriges Interpretas Actividades que se complementan Perfectamente Pero ¿Con cuál de ellas Te sientes más realizado? Pues te diré Que con la que En ese momento Me reclaman Si tengo que dar Un concierto Pues obviamente Estoy 100% entregado A ese concierto Pero cada día Disfruto más De la composición Esa es la verdad La composición Tiene para mí Un atractivo Tiene una Es como una meditación María Porque en ese momento Solo está Lo que está arriba Y lo que está abajo Porque yo quiero creer Como decía Stockhausen Que la música Que tú escribes Ya está de alguna manera Escrita por el creador No me quiero poner Digamos muy metafísico Muy místico Pero es imposible Que una persona De la nada Si no tiene una ayuda De algún tipo Pueda escribir Lo que escribes Entonces yo como que Me pongo en modo copista En modo Escriba Y ahí espero Que me llegue Lo que me tiene que llegar Y eso me produce Tanta satisfacción Me acompaña tanto Y luego te da Tanto placer Poder comunicarte A través de tu propia obra Que es una maravilla Evidentemente Ese es fantástico Y perdona Y no quiero entretenerme Pero el haberme hecho Compositor Me ha hecho ser Todavía más respetuoso Con la música de los demás Ya Porque te duele más Porque cuando yo veo Que un alumno No está respetando La partitura de cualquiera Digo quieto, quieto Mira yo soy como el manager De este señor Y aquí tienes que respetar Lo que te ha escrito Porque yo sé lo que cuesta Escribirlo Escribirlo Bueno Desde marzo de 2020 Eres titular La catedra de guitarra De los cursos universitarios Internacionales de Museo de Compostela Catedra que inauguró En 1958 El maestro Andrés Egovia ¿Qué consideración te merece Esta destinación Y qué opinas del curso? Bueno Te digo la verdad Esto ha sido uno de los grandes regalos Que me habéis hecho en mi vida En música en Compostela Porque desde que yo asistí aquí Siendo un niño Que por ahí se ha visto alguna foto Delante del maestro Tomás Con esa admiración Con esa devoción Que le teníamos Para mí era un sueño Yo decía Dios mío A ver si algún día Yo pudiera ser profesor De estos cursos Porque los teníamos Y los seguimos teniendo mitificados Era la expresión de la música española Española en el mundo Porque no solo estás dando clase de guitarra Es que luego estás comiendo Y tu compañero de al lado Es un compositor O un chelista O un pianista O una cantante O un cantante Entonces Era tan maravilloso El poder compartir esos días Con gente de tantos ámbitos diferentes Que tú aprendías Lo que ibas a aprender Multiplicado por cada una de las cátedras Que había Entonces Cuando se me designa Profesor de la cátedra Andrés Segovia Yo Te lo digo de verdad Me acordaba tanto de mi madre Porque mi madre Tenía tanta admiración Por estos cursos Y por José Tomás Y por Andrés Segovia Que ya desaparecida mamá Hace unos años Le decía mamá Lo conseguimos Y me emociono Hablando de ella Pero para mí ha sido Uno de los grandes regalos Que me habéis hecho Y que me ha hecho la vida El estar En estos cursos Porque para mí Es la máxima expresión De la música española A través de los tiempos O sea Seguir la estela de Segovia De José Tomás De Conchita Badía De Monsalvache De estar en esta lista de nombres Es uno de los más grandes regalos Que yo tengo ahora mismo En mi carrera De verdad Bueno El curso está encantadísimo Muchas gracias Recuerdo además Que cuando me llama Agustín Leonara Mi querido Agustín Yo estaba En Islas Mauricio Haciendo una gira Por el Océano Índico Y yo no me lo podía creer Porque entre que la línea No iba bien Que lo escuchaba con retario Y decía Pero de verdad Sí Esto de verdad Y bueno Fue maravilloso Y aquí estamos Con mucha ilusión Haciendo este año En formato online Porque había que hacerlo De alguna manera Los alumnos están Muy contentos Tengo que decirte Los profesores Los profesores por supuesto También Y esperemos que el año que viene Podamos volver a la normalidad Y hacer de estos cursos Los que siempre han sido Una referencia En la música española De todos los tiempos Y de lo mejor Ojalá Muy contento Muy contento Bueno Tus proyectos más inmediatos Cuéntame un poco Que tienes ahí Pues mira Los proyectos más inmediatos Ahora terminando el curso Me voy de gira a Inglaterra A tocar varios conciertos Con una orquesta barroca A tocar conciertos de Vivaldi Y Telemans Y también me interesa mucho eso Y luego me voy a Bucarest A presentar mis diamantes Para el juez Con la orquesta Del Ateneo de Bucarest En este foro internacional De compositores Y la perla Digamos Del año Porque lleva esperando Todo este tiempo de pandemia Es el estreno En Kioto De mi última obra Que es un poema sinfónico Llamado El Samurai de Sevilla Que está inspirado En una novela Auténtica Que cuenta la historia De los primeros japoneses Que llegaron a Sevilla En 1613 De hecho hay un pueblo En Corea del Río Eso es muy interesante Que hay muchos apellidos Que se llaman Japón Sí, sí, es verdad Entonces Igual Inspirado en otra novela Porque yo soy un lector Muy voraz De John Healy Un novelista norteamericano Donde él cuenta esta historia Entonces John Axelrod También otro faro potente En mi carrera Me dijo José María Esta obra la tienes que hacer tú Tú conoces muy bien Japón Conocer muy bien Sevilla Claro Entonces al final He construido un poema sinfónico De casi una hora de duración Que tiene digamos Tres solistas La guitarra española El Koto japonés Y un recitador Que irá recitando Partes de esta historia En japonés Y en español Con subtítulos En ambos casos Es un proyecto Que me ha tenido Jugado mucho tiempo Es la obra más ambiciosa Que he hecho Porque cuando se me encargó No había limitaciones De aforo Ni limitaciones de espacio Con lo cual Yo hice una orquestación Muy grande Pues maderas a tres Cuatro trompas Arpa Cinco percusionistas Entonces Gracias a Dios Y si Dios nos acompaña El próximo 27 y 28 de noviembre Será el estreno En Kioto Y me hace mucha ilusión Además que el estreno Sea en Japón Porque la obra es muy japonesa Además en Kioto En Kioto Que es una ciudad Que es la Sevilla japonesa O la Toledo japonesa Es lo más auténtico de Japón Lo que se ha conservado Lleno de templos Y ha sido Bueno pues muy Estoy muy agradecido A John Axelrod Y a la Kioto Sinfonía Marquestra Que han sido Pues los dos impulsores De este proyecto Pues que maravilla Bueno y una Para finalizar ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad Es poder estar En todo momento Haciendo Lo que te sale del corazón No es fácil Pero quien dijo Que la vida fuera fácil ¿No? Así es Bueno José María Muchísimas gracias Gracias a ti María Por compartir tu tiempo Y tu experiencia Enhorabuena por todo lo que haces Y por tu apoyo Por este curso Y por comunicar también Lo que haces Bueno Ha sido un placer Hablar contigo Un abrazo para todos Y muchas gracias ¡Hasta la verdad! Soy de la Kioto Sinfonía Marquestra